vértigo saludable es importante vacunarse porque la vacuna está adaptada digamos para el virus que va a venir este año la influenza no tiene palabra de honor pero una cosa si sabemos va a venir porque va a venir no se recuerda ningún año ni que no haya venido la influenza la influenza va a venir no sabemos cuál de los cuatro virus habituales va a venir entonces como no sabemos y lo único que sabemos que va a venir pues hay que vacunarnos la vacuna es muy buena es muy noble tiene como efectos colaterales acaso un poco de dolor algunas personas podrán tener algunas molestias adicionales ya un poco de fiebre un par de horas pero nada más y te va a proteger de una enfermedad que es generalmente muy seria que en el menor de los casos te tira en cama unos días y en el peor te manda a un hospital sin poder respirar a necesitar una máquina para que te ayude a ventilar a respirar para que ojalá pueda salir con vida pero que puedes inclusive todos tenemos el mismo riesgo de infectarnos pero no todos tenemos el mismo riesgo de complicarnos verdad cuando uno habla de grupos de riesgo se refiere a los grupos de riesgo de complicarse y en esos están los que son imprescindibles para la vacunación y son los que están determinados para la salud pública los niños menores de 5 años los adultos mayores de 60 años las mujeres embarazadas que valen por 2 y las personas crónicamente enfermas de enfermedades debilitantes como los que tienen VIH, SIDA, los que viven con diabetes, los que tienen enfermedades crónicas como el asma o enfermedades de los pulmones y finalmente los trabajadores de la salud porque no solo se protegen a ellos sino que protegen a sus pacientes. El virus se transmite por gotas de aire en el aire pero también por el contacto directo entonces mantener higiene verdad higienizar sus manos con frecuencia por ejemplo con una persona estornuda hacerlo en el pliegue del codo para evitar esparcir las gotas en situaciones de aglomeración mantener en lo posible un poco de distancia entre las personas para evitar el contacto de enfermedades que se transmiten por el contacto directo son medidas digamos generales de higiene de asepsia que deberíamos mantener y que deberían haber llegado para quedarse no así necesariamente por ejemplo el uso de cubrebocas y esas cosas pero todo lo demás debió haberse quedado es una cuestión de cultura que tenemos que seguir infundiendo pero hay que decir esas medidas que son importantes higiénicas no son la medida principal de prevención la medida principal de prevención de la influenza es la vacunación y ya ahorita a partir de octubre ya existe la vacuna en los centros de salud de la Secretaría de Salud habrá que preguntar en las otras instituciones públicas cuando lo van a tener o si ya la tienen como el seguro social como la vacuna es la vacuna para que los servicios generales los servicios penex de la marina del ejército del Issste como la vacuna está estipulada por parte del gobierno para las personas con riesgo de complicarse todos los demás debiéramos vacunarnos sólo que por cuestión de salud pública para ellas para todos no hay vacuna que el que pueda que pague su vacuna en el sector privado mantener las medidas de higiene mantener sus manos limpias limpias verdad yo creo que es una buena costumbre ya tener su alcohol gel verdad para cuando va a ser una acciones como por ejemplo y tocarse la cara y que iniciarse la cara tomar los alimentos verdad y al respecto de las enfermedades respiratorias siempre vacunarse mantener esa higiene respiratoria verdad que si estornudas lo hagas en el pliegue del codo y son cosas que supimos en 2009 y que insisto debían haberse quedado